y hola que tal rrrranita del canal aquí Capley un nuevo video para ustedes y nos encontramos en GTA 5 corredores vs tanques y en mi equipo me acompaña Azu, hola Azu como estas hola Capley muy bien y tu estas preparado estoy super super ready y me alegra que seas bien a ver y en el otro equipo de los tanques esta Kenai y Rabito el AI vamos a tener que aprestar a unas hormigas así que prepárate re easy amigo hormigas hormigas les quedan pequeños porque no pueden ir con eso bro mira lo gigantes que somos mira se chocan entre ellos es que Kenai es un tico el no me representa hola esto va a ser muy facil esta muy facil la verdad a ver cual es el que no me representa oigan agárrense del cinturón que ahi les voy uy mira mira casi mi vida que no nos la hayamos ahí bromita 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 corre 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 ten mucho cuidado con el cinturón atrapalos que no hay atrapalos a ver que se va a pasar eh 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 es que están buenos los trucos de circo amigo me recuerdan a la época uy se paso rabito pero es que tiene mucho miedo ay asu casi le das a asu bro la play 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 yo confio en ti ya voy vamos vamos venga dale ramito por favor no 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 le doy a por todas esos tanques no le saben hola 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 asu donde estas vuelve por ella ten cuidado asu atrás tuyo ten cuidado y que hago aquí que hago aquí no lo que hace se cayó se cayó se cayó ya la quería matar pero ella se cayó solita oye ya no sé si los tontos son ustedes o sea bueno nunca lo sabremos vamos esta vez nos vamos a vengar ahora nos toca a nosotros tremendos tanques y ellos tenemos que poner mira mi pana te voy a dar una clasecita de como tumbar gente nada mi pana ahora ustedes son ahora ustedes son ahora ustedes son las mascotas esta gente hola 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 ayúdame 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 tranquilo tranquilo no le saben el estilo corre sube sube como en los buenos maratones correle perro una de una de una salta salta no lo derrotaste no sé como no lo maté amigo soy rey mortal soy rey mortal amigo esta gente es un fan de matriz no sabes donde me escondí y ven para acá jajajajaja ven para donde amigo son muy malos que nadie jajajajaja primer dato los tanques no saltan alto eh y segundo dato cuando lo maneja un pringado no salta más jajajajaja como que pringado asqueroso jajajajaja jajajajaja no 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 asuno asuno por favor por favor jajajajajaja 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡No, no, no! ¡Corre, control! ¡Despegando! ¡Corre, control! ¡Despegando! ¡Disparo! ¡Disparo! ¡No, no, no! ¡No le sabe! ¡No le sabe! ¡Muere! ¡Muere! ¡Disparale, disparale, disparale! ¡Voltea, voltea, voltea! ¡Corre, azul! ¡Disparale! ¡Muy bien, disparo! ¡Huye de Latinoamerica! ¡Aprovecha que tienes el azul! ¡Corre, corre! ¡Corre por el frente! ¡Ahí está! ¡Ding a la alternativa, perro! No, no hay que correr mi pana, no hay que correr Esto se gana Dale, dale Azu, nosotros podemos darle Que sucios, estamos rastrosos Me está esquivando, me está esquivando Ven, baja sucio Ven, baja Ven aquí basura Vuelo a muerte con cuchillos mi pana ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Muérete tú sucio! ¡Lo conseguimos! Es que somos severísimos Son más mal hartos ustedes Muchísimas gracias, doy clases los jueves No cobro mucho Cerísima, Azu, lo hemos acabado A ver, vamos ahora Vamos a nosotros por coger la carga Vamos a dar Se nos da bien Pero, Rabito ¿Qué pasó, Rabito? Pero es que estás tan gordo Que no me dejas pasar Es que somos bonitos ¡Uy, te he cuidado, Azu, casi te cae! Una pregunta ¿Te gustan los juegos artificiales, amigo? Bro, me acabo de caer en la basura Me ha desechado como... Ah, estás en familia entonces, amigo ¿Eso es en tu hogar? ¡Tenido, ayuda! Uy, te he cuidado, Azu ¡Corre, corre, corre! ¡Aaah! No, Rabito, por favor ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya se ha puesto el disco! ¡Es que me gusta darle... ¡Quíate ahí en las cajas! ¡Quíate! ¿Dónde están los sucios? ¡No, hombre! Es que son muy mal ardos, bro ¡No, más gameplay! ¡Corre, corre! ¡Amigo, no, vamos! ¡Tenemos que ganar! ¡Ah! ¡La última vez que manejé un tanque fue en la tercera guerra, amigo! ¿Cómo? ¿Qué dices? ¡Y eso nunca ha pasado! ¡Es que vengo del futuro! Pero hay que tirar las cajas ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ah, vale! ¡Sí! ¡No, Dios, oye! ¡Y el que me iba haciendo las cajas! ¡A ver, ahora! ¡Vengan a por mí! ¡No pueden subir aquí, asquerosos! ¡Oye, eso es trampa! ¡Esto es muy arriba! ¡No pueden! ¡Caplay! ¡No, no! ¡No, gameplay! ¡Eso te pasa por no saber mantener el equilibrio! ¡Oye, Asu! ¿Y si lo acompañas? ¡Tú no te dejes engañar! ¡Tú no te dejes engañar! ¡Corre, corre, corre! ¡No puedes dejar a tu compañero solito en el cielo! ¡Tú te dejes engañar! ¡No! ¡Eeeeh! ¡Manga de pringao! ¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir! ¡La panita! ¡Me, me, me caí por error, Asu! ¡Es que, es que no le sale equilibrio! ¡No le sé! ¡Como dicen los tontitos! ¡Siempre serán tontitos! ¿Cómo que tonto? ¿Cómo que tonto? ¡Ya, por qué menos! Tu falta de cerebro no te da equilibrio en el cuerpo, amigo ¿Qué esperas? ¡Ves, pata blanco! ¡Vete! ¡Uy! Vale, este ya se me fue allá ¡Qué rata! ¡Se metió como una rata en la cantarilla! ¡Tontito siempre será tonte! ¡Rabito! ¡Es que no se puede negar! ¡No se puede negar! ¡Corre! Asu, tu ve por Kenai y yo por Rabito Que ese sucio me la van a pagar ¡Toto! ¡Bien! ¡Intenta comerme el rabo sucia! ¡No puedo hacer poder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Kenai! ¡Manga de pringao! ¡Está metido! ¡Está metido en la rata! ¡Qué rata! ¡No, no, no! ¡Te esquivo, te esquivo, te esquivo, te esquivo, te esquivo! ¡No me puedes esquivar! ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? ¡Mageroso! ¡Me estoy volando en tu cara! ¿Cómo que volando en mi cara? ¡A ver! ¡Toma! ¡Vengan acá! ¡Bro! ¡Juan, juan! ¡Juan! ¡Bro! ¡Ese golpe por la espalda! ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¡Rabito! ¿Cómo puede ser tan tonto, amigo? ¡Lo de pio! ¡Qué no seré en serio! ¡Bien! 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 ¡Toma, sucio! ¡Hemos ganado! ¡No me arrepiento de nada, perro! ¿Te crees muy gracioso? ¡No, hombre! ¡Azul, los tenemos como hijos! ¡Es que somos fielísimos! ¡Tenemos que ganarle! ¡Este está muy fácil! ¡Claro! ¡Ya vamos a llegar nosotros a los helicópteros! ¡Helicópteros! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Sigan farfadeando ese tipo de cosas! ¡Vámonos malos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ten cuidado! ¡Venga por mí, Kevley! ¡Me tienes delante! ¡One by one a cuchillo, eh! ¡One by one y one a cuchillo! ¡Sátate de aquí, sucio! ¡Quítate, quítate, asqueroso! ¡Esa es trampa! ¡Esa es trampa! ¡Esa es trampa! ¡Esa es una pistola, lleno! ¡Yo tengo un cuchillito! ¡Como que no! ¡Ajá! ¡No me puedes dar! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Uno eliminado, Azul! ¡No! ¡Tenemos menos copet... ¡Oh! ¡Pero a ver! ¡Ya tenemos un tanque aquí! ¡Tenemos un tanque aquí! ¡No! 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 ¡A la batalla! ¡El que se fue para Barranquilla, perdió su silla! ¡El que va y viene todo lo tiene perro! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, asqueroso! ¡No! ¡Toma los ganadores! ¡Ganamos! ¡Todo gracias a Rabito, mi fan! ¡Agradecele a su equipo, que no hay! ¡De nada! ¡No! ¡No! ¡Este no me representa ni bien! ¡Duck Play! ¡Somos los mejores! ¡Si quedó claro aquí! ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¡Por qué se ha hecho aboncilla! ¡Lo dejamos bien! ¡Y tomen esto, asqueroso! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.